Vamos a conversar ahora mismo con uno de los coordinadores principales, Ángel Rivas. Nos complace mucho tenerte. Y vamos a propósito a referirnos a la diferencia entre hablar de las fiestas patronales y de las ferias que también se dan por estos días. Ángel, bienvenido a Noticias Globovisión Regiones. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a ustedes a esta tierra, a la tierra del Sol Amar, tierra de la Virgen, tierra bendita. Sí, ya estamos listos para la solemnidad este 18 de noviembre. Y sí, hay que hacer una gran diferencia. Nosotros como iglesia celebramos fiestas patronales. Las ferias se hacen en honor a María de Rosario Chiquinquirá, en honor a la Virgen. Y son los eventos sociales, conciertos que hacen las empresas privadas, los entes públicos, el Estado. Y nosotros preparamos, son fiestas patronales en honor a María de Rosario Chiquinquirá. Es decir, ya más propiamente los religiosos. Los religiosos, netamente los religiosos. Los litúrgicos. Correctamente. ¿Cómo ha sido todo ese proceso, Ángel, en estos meses? Porque ustedes prácticamente no descansan. Ustedes terminan una fiesta un 18 de noviembre y ya se montan en el 18 del año siguiente. La realidad es que nosotros, al culminar las fiestas en la Aurora, el primer domingo de diciembre, descansamos una semana y el próximo lunes de esa semana tenemos la primera reunión. A ver, la primera reunión de revisar cómo estuvieron las fiestas y programar ya las que van a ser el año que viene. Y es un trabajo arduo de todo el año, liderizado por el padre. Y toda la parroquia se aboca a trabajar por las fiestas, que es nuestra devoción principal. María de Rosario Chiquinquirá. Sin duda alguna, capta toda la atención, Ángel, y así lo estamos viviendo. Sí, mira, la Virgen es reina y patrona del Zulia, ¿no? Nosotros somos bastante celosos con eso, ¿no? Y siempre decimos que es la Virgen más festejada, más cantada, con todo y que veneramos las otras imágenes religiosas y las otras festividades en toda Venezuela, porque es la misma madre, ¿no? Pero bueno, la nuestra tiene una particularidad, que las fiestas son muy extensas. Y bueno, y durante todo el año la Virgen es homenajeada. ¿Cuáles son, digamos, con qué viene esta nueva celebración de estas fiestas patronales de la Chinita en esta edición 2019? Mira, nosotros quisimos significar las fiestas este año como Chiquinquirá, dignidad de un pueblo. Dignidad de un pueblo porque precisamente ella es madre de Dios y es madre nuestra y es la que nos fortalece cada día la fe, nos da la esperanza de seguir luchando en este país, nos renueva esa fe hacia ella que siempre tenemos. Y la Basílica como casa de todos, esos son los lemas de nuestras fiestas este año. Chiquinquirá, dignidad de un pueblo y Basílica, casa de todos. ¿Por qué casa de todos? Porque la Virgen como madre de todos, su casa debe ser centro de encuentro y paz. Y bueno, y la Basílica es la casa donde pueden converger todos sus hijos, sin distingo de nada, ¿no? De color político, incluso de religión. Hay muchos hermanos de otras religiones que igualmente veneran de una u otra forma y respetan la devoción de nosotros hacia la Virgen, ¿no? Y bueno, y nosotros quisimos dignificar, significar este año como Chiquinquirá, dignidad de un pueblo y la Basílica, casa de todos. Eso significa, la dignidad es un gran mensaje, un gran mensaje de valor, un gran mensaje de valores y un gran mensaje de moral y un gran mensaje de virtud que pone a la Santísima Virgen como un modelo, pero también que coloca a la Virgen Santísima, no sé si lo interpreto, tú me corriges si cometo algún error, como una madre que exige el respeto a sus hijos y el trato digno que merecen sus hijos. Una madre que vela por la dignidad de sus hijos. Y como te digo, su casa, el cofre de oro, es una casa de encuentro y paz, donde todos tienen cabida, donde todos tienen la oportunidad de ir, de rezar, de orarle, de verla, de amarle, y es su casa, la casa de todos. Así que así vamos a culminar esta entrevista, dándoles la bienvenida y haciéndole una invitación a todo el pueblo, tanto de Maracaibo como de todos los distritos de los municipios, queremos decir, del Estado Zulia y de toda Venezuela. Así es, bueno, desde este epicentro, lugar sagrado donde María Rosario Chiquín Quirá en 1709 decidió renovarse, este suelo sagrado, le queremos dar la bienvenida a todas las personas que tienen a bien acompañarnos de Venezuela y del mundo, de Juan del Azar. Tenemos visitas de mucha gente de afuera. Y bueno, todas las personas que nos pueden ver nuestras actividades por las redes sociales y por los medios de comunicación, decirles que la Virgen nos está acompañando en estos momentos, que la Virgen es madre de todos y es dignidad de todos sus hijos. Ángel, te queremos agradecer y ahora ya, sí, para finalizar, déjanos las redes sociales para que también todo el pueblo que se conecta a través de las redes sociales de Globovisión, de Noticias Globovisión Regiones, lo hagan también directamente. Arroba Basílica Chinita, ahí nos consiguen y están toda la programación de las festividades, desde la bajada hasta finalizar en la Aurora. Ángel Rivas, quien es coordinador general de estas fiestas patronales de La Chinita en esta cobertura especial, transmisión especial.